Hola que tal de nuevo amigos de Ando y Si Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a presentar La manera de tener protegida contra curiosos Nuestra cuenta de Whatsapp Seguramente habréis leído por ahí en muchos posts O en muchos foros especializados Que hay aplicaciones ya predeterminadas Aplicaciones que podemos encontrar en el Play Store Que van a bloquear nuestra aplicación de Whatsapp Con una contraseña o un patrón de desbloqueo Para que nadie pueda entrar en esa aplicación Sin conocer el código de desbloqueo Es una manera de salvarse ante las miradas de los curiosos De quien pueda coger nuestro teléfono o smartphone Y chafardear en nuestra cuenta de Whatsapp En este caso yo no voy a recomendar una aplicación específica Solo para hacerlo en Whatsapp Ya que os voy a recomendar una sensacional aplicación Que es totalmente gratuita Y que podemos descargar del Play Store de Google La tienda de aplicaciones oficiales para Android La cual se llama AppLock Y aparte de poder bloquear con una contraseña O patrón de desbloqueo Nuestra aplicación de Whatsapp Para que nadie pueda entrar si no conoce contraseña O patrón de desbloqueo Aparte de eso vamos a poder utilizarlo Para muchas más aplicaciones Por ejemplo para el dialer Para nuestros mensajes Para nuestra galería Para todas las aplicaciones que queramos Proteger de las miradas de los curiosos Como os digo La aplicación se llama AppLock Y en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace directo al postandoisys Donde vais a poder descargar la aplicación directamente Desde el Play Store de Google Una vez abierta La vamos a abrir Y como veis Lo primero que nos va a pedir Es un código Para que escribamos Para utilizar la aplicación Yo voy a ponerlo aquí sencillo Para que lo veáis vosotros Voy a poner cuatro ceros Vamos a confirmar la contraseña Cuatro ceros Le damos a aceptar Y ahora la aplicación Nos da un recovery code Este recovery es en caso de problemas Introducir este código que nos pone aquí Yo aconsejo Que hagáis una captura de pantalla Con volumen menos más power Y ya la tenemos guardada En nuestra galería También podemos darle al botón Send Y mandándolas a nuestro Google Drive Mandarle algún Whatsapp Vía Gmail O copiar al portapapeles Esto ya depende de cada uno Bien Una vez abierta la aplicación Es tan sencilla de configurar Como irnos a la aplicación Que queramos bloquear En este caso nuestra cuenta de Whatsapp Y ya la tenemos En la parte donde pone bloqueado Aparte de estar bloqueado Whatsapp Ya viene por defecto El bloqueo de instalaciones De aplicaciones Esto es muy interesante Ya que quien Quiera instalar Alguna aplicación Va a tener que introducir El código que os he enseñado Ahora vamos a hacer la prueba Vamos a dejar esta aplicación En segundo plano Y nos vamos a ir a Whatsapp Y una vez abra Whatsapp Como veis Si no introduzco el código De los cuatro ceritos Y le doy a aceptar Nadie va a poder entrar A mi cuenta de Whatsapp Vamos a hacerlo otra vez Vamos a Whatsapp Y ahora voy a poner un código erróneo Le doy a aceptar Y como veis No pasa nada Hasta que no introduzcamos El código correcto Nadie va a poder entrar A nuestra cuenta de Whatsapp Que más tiene la aplicación Vamos a ir al segundo plano Que la he dejado antes Cerradita Vamos a Block Y desde la barra lateral Tenemos para poner también Cerradura Wi-Fi O cerradura Bluetooth Y desde las tres puntitos Vamos a ir a la configuración De la aplicación Y vais a ver Como tenemos algunas opciones Interesantes Como cambiar el idioma De la visualización El código de Recovery Para recuperarlo Como veis Para volverlo a enviar Que no se nos pierda Fondo de escritorio Mostrar icono En la barra de notificaciones Esto a mi no me gusta tenerlo Habilitar el servicio de bloqueo Para controlar el estado De bloqueo En funcionamiento O detenido Tenemos prevención De instalación De desinstalación Esto simplemente Hay que darle aquí Y descargarse otra APK Que es protección avanzada La cual va a impedir Que nadie desinstale Esta aplicación Que más tenemos Habilitar atajo de salida Bloquear las aplicaciones Después Y modo de desbloqueo Aquí en el modo de desbloqueo Vamos a poder cambiar De contraseña De texto O de números Como la que he puesto yo Ya que vale texto O números A patrón de desbloqueo Simplemente Tendríamos que poner Patrón de desbloqueo Que queramos Y confirmarlo dos veces Y ahora ya estaría Cambiado Al patrón de desbloqueo Si me vuelvo Si me vuelvo a ir Si me vuelvo a ir a la aplicación Whatsapp Ahora en lugar de contraseña Me pide el código De desbloqueo Que más Volvemos a ir a la aplicación Applock Y ahora para entrar A la aplicación Tengo que poner el código Del patrón de desbloqueo Que más Si nos vamos a configuración De nuevo Voy a volver a poner Contraseña Ya que a mi me gusta más La contraseña Tenemos la opción Por último De cambiar contraseña Introduzca el correo Y confirmar contraseña Y la pista de la contraseña Bien Como veis Es una aplicación Que aparte De poder bloquear Esa O sea Whatsapp Vamos a poder bloquear Cualquier aplicación Que tengamos Instalada en nuestro Android Por ejemplo Una aplicación interesante Para bloquear Es el marcador Así Nadie va a poder utilizar Nuestro teléfono Sin nuestro consentimiento Vamos a irnos a marcador Y vais a ver Como ahora mismo Si no ponemos La contraseña correcta Nadie podría utilizar Nuestro teléfono Para realizar llamadas Lo dicho Queréis tener Vuestro teléfono seguro Algunas aplicaciones bloqueadas Para que nadie pueda acceder a ellas Como vuestras cuentas De Whatsapp Hangouts Etcétera Cuentas privadas De mensajes privados O el acceso al teléfono O a cualquier aplicación Simplemente descargaros La aplicación AppLock Desde el Play Store De Google De Nuestro teléfono De Nuestro teléfono De Nuestro teléfono